... Yo soy director de cultura y organizamos todo el año eventos culturales y esto nos llega de emoción porque es arte y solidaridad donde todos ganamos. Gana el artista, gana la gente que más necesita y gana la gente que se lleva una hermosa obra de arte. Trabajamos todo el año, desde febrero, esta es la sexta edición, todo el año de febrero tenemos un grupo de artistas y voluntarios que trabajan para armar esta feria. Los artistas enseguida se enteran, como saben que no tienen que pagar para participar, enseguida es la cantidad que se anota, es tipo mil este año y elegimos más o menos 305 obras de esos artistas. Tenemos un área de acción social en Lambrota Col y el área de acción social trabaja para instituciones de la zona. Básicamente, el Hospital Vicente López, que el año pasado hicimos aparatos en eso y queremos que esta obra también llegue a 120 familias que vamos a dar de comer en forma continua. Bueno, lo lindo de esto es poder juntar el arte con la solidaridad, porque el arte de por sí es un evento solidario, uno quiere mostrar lo que hace y quiere compartirlo con los demás. En este caso, en esta institución, aparte de eso, si se produce la venta del arte expuesto, esto sirve para darle una mano económicamente a gente que lo necesita. Lo que me mueve a mí es usar objetos de la vida cotidiana, reciclarlos. Si uno hace variar la realidad un poquito más, todo puede empezar a levitar. Es nuestra imaginación, en nuestras emociones y ese es el valor del arte. Bueno, me encanta participar porque es una muestra, primero es una muestra solidaria, con un fin solidario y aparte el nivel de todas las obras es muy bueno y me encanta y participo hace años aquí.